Y se... Lo que tanto buscaba yo creía que no existía Y tú vendrás Robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Y tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía que tú El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más Por amarte simplemente No me quieras hacer lo que no puedo hacer Si tú quieres, si puedes, olvídame Tú serás, serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, o sea, que tan solo tú Me das una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú Me das una vida que yo siempre quise para ti Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú Perdóname Perdóname Un cuarto para las seis y a listo para salir Esperaba consultar si el trafico y la ciudad Lleva sus años aquí tratándose de donde haga De una manera más fácil lo que quiere es cantar, sí señor Me amo a tal señor, he escrito alguna gracia Y desde un reproductor los vices son su pasión Y sueño con escenarios, mientras de cambiar el voz Luis Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis Luis José moins Luis 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 A la gente a hacerlo Todo su espalda a una esposa Un hijo que alimenta Pero su mismo le pide Lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombre Quién sabe si se usa ya Pero a Luis no le importa Lo que quieres cantar Y dice Luis 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 Todo romante con el sol Luis Luis Luchando con el trafico Soñando con escena Mientras le cambia la luz El rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo ya El tiempo pasa ahora También para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar Lo que puedas cre vagyis Luis Luis Viral Luis 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 Lois, lois, llanto con el tapito, lois, lois. ¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que ardía por falta de compañía, por tanta, tanta soledad. Y me dijo que también estaba solo, y abrí mis brazos y así le entregué la vida. ¿Quién tuvo la brillante idea? ¿Quién tuvo la brillante idea? ¿Quién tuvo la brillante idea? Se nos fue la noche entera, entre besos y quimeras, debajo de una luna llena. Y nos dijimos pocas cosas, justo lo que nuestras voces quedaban libres para hablar. Y nos perdimos en la noche plata y negra. Y allí comprendí que viví en ra de la vela. Y volar, fuera de este mundo, volar, me sentí seguro y libre como el pensamiento, como para nosotros. Y llegué a pensar que no era de este mundo, tanto amor no se concibe en un segundo. Y volar, fuera de este mundo, volar, mi sentí seguro y libre como el pensamiento, como para no recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que dos días se han pasado y ni cuenta yo me da Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien mejor dile que ya no me... Si la ves dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierto entre la madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy cura y que lo nuestro ya es pasado Dile que ya no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien mejor dile que ya no me ves Que me he perdido y que no voy a regresar Y dile que al final de todo se lo voy a agradecer Y dile también que aunque me llame no contestaré Si la ves Aunque yo sé muy bien que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Y que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque sí фильм y que lo nuestro está olvidado Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Dile que yo soy muy bien, aunque yo sé muy bien que el amor me coñece un poco a mi amor. Si piensas que también me muero, ¿por qué ya no está quedando? Dile que al final de todo, silenciame tu cielo, no voy a agradecer, aunque pensándolo bien me prometo. Dile que yo no me voy, no me voy. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches, Villa María! ¡Y buenas noches, Argentina! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Por este amor en contracorriente, por este amor que nadie entiende. A veces no conoce fronteras y se duerme de mala manera. Me besa como el agua del río entre calor y frío, pero es tuyo y es mío. Suelo como una noche de luna, de luna en diez, pero vale la pena. Y a veces me llenó. Se arrepiente y vuelve al rango en tren, este amor es tuyo y mío. Por este amor que nada pretende, por este amor que pique y se extiende. Por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces tú y yo mismo lo entiendo. Y juega como si fuera un niño, con cara de mí, al gato y al rato, no. Y a veces se me muestra desnudo, tan frágil y puro, que equivocarme lo duro. Y a veces me llevo a tal vez, donde nunca he estado. Y a veces me llevo a tal vez, donde nunca he estado. Y a veces me confunde el cielo con la tierra, a veces no sé si va o ya regresa. Y a veces me llevo a tal vez, entre cálido y frío, este amor es tuyo y mío. Y a veces me llevo a tal vez, donde nunca he estado. Y a veces me llevo a tal vez, donde nunca he estado. Y a veces me confundí con el cielo Con la tierra, a veces los deliciosos Y a veces entre cálido y frío Este amor es mi vida ¡Gracias! Hoy me he levantado y ya perdí la cuerpo Si te fuiste hace un rato Ya son mil años que no vives aquí Borraste la araña de cada rincón De esta desolada y triste habitación será Que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo Tus huecas que en mi piel aún se déjame leer Tu nombre que no se olvida Perdóname Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va, fui yo Fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer Y me he levantado y ya perdí la cuenta Lo que puse de mi parte o en que parte de este cuento fue Que yo te he perdido Y me doy la vuelta imaginándome Que en cualquier momento vas a aparecer Será que ya tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún me laces en la piel Perdóname Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que ahora fui yo Fui yo que no te supe retener Perdóname Entiéndeme Me preguntaba que Que había de mí antes de ti No sé No sé Yo creo que yo empecé a vivir Que había de mí antes de ti otra vez Que había de mí antes de ti otra vez Y pienso sin querer por ti ¡Gracias! 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 Mirándome Mirándome me dijo llorando Todo terminó ¡Gracias! ¡Gracias! Así siéntate que estás muy nerviosa Espero un poco de prevar ¿Qué fue? Y mi mano se extendió generosa Y dije ¡Cálmate! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta situación? Hay acaso un incluso entre los dos Es que acaso no crees en mi amor Donde tú vayas sabes que iré yo Mientras tanto ella seguía callada Ocultándome quién sabe qué Hasta que con palabras pausadas dijo Somos tres Pasarán solamente ocho meses Y un tercero entre nosotros habrá Así que piensa si de verdad no quieres O me marcho ya Qué fuerte, qué pasó No tiene discusión Bienvenidos un tercero entre los dos Y te haré mi esposa si tú quieres Donde tú vayas sabes que iré yo Y te haré mi esposa si tú quieres Bienvenidos un tercero entre los dos Bienvenidos un tercero entre los dos Bienvenidos un tercero entre los dos Y te haré mi esposa si tú quieres Porque aunque tú vayas sabes que iré yo Y te haré mi esposa si tú quieres ¿Qué? La hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decir lo que siento con esas palabras Te amo Y de pronto nos lo deshidamos Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volvemos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decir lo que siento con esas palabras Te amo, desde el primer momento en que te vi Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decir lo que siento con esas palabras Y decir lo que siento con esas palabras Y decir lo que siento con esas palabras Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, aunque no es tan fácil de decir Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decir lo que siento con esas palabras Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Y un beso que duró, que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció Ay Dios, perdona que te meta entre los ojos Pero a quien puedo pedirle este pavo, que se me quede aquí Que yo también aquí pienso morir Y un último favor, ay dime si es que piensa lo que estoy pensando yo Ay Dios, ay Dios, que no se vaya nunca por favor Que no se acabe este momento, ay Dios Que no se pierda en un recuerdo, que sea parte de mi vida Ay Dios, yo te prometo que la cuidaré Porque esto es lo mejor que me pudo pasar Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya por favor Que no se acabe este momento, que no se pierda en un recuerdo Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Con las manos llenas debilas Cual si fuera primera vez Con el alma media desnud Más sincero no pudo ser Con el corazón en la mano Abierto de par en par Para que puedas pasar Y será Más fuerte, más fuerte Como eso Sé que sobrarán las palabras Dejar las cosas que nazcan solas Si es preciso yo daré hasta la vida Por quedarme un solo instante contigo Y mucho no podemos hacer Cuando se trata de dos Cada quien como es Y es inútil desafiar la corriente al final Quien decide es el corazón Y será Y será Y será ¿Cómo es? ¿Será? 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 ¿Cómo es? ¿Será? 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 Tu misma puerta para darte salir Tengo unas quinientas horas sin dormir Un cuento sin final feliz Pero tengo cada uno de los besos que tú me dejaste aquí Que se le olvidó Que ya no queda nada entre tú y yo Y tengo que seguir contigo sin ti Si en tu vida ya no hay sitio para mí Y dice Lo que a mí me basta para ser feliz Tengo lo que soy Y tengo un corazón que se le olvidó Que ya no queda nada entre tú y yo Y tengo que seguir contigo sin ti Si en tu vida ya no hay sitio para mí Señora, tengo el placer De compartir una vez más Con la Sole Todo cambia Ya lo sé Pero hay cosas que se resisten No pretendo ser distinta Metí la pata más de una vez lo sé Pero yo nunca te olvidé Porque eres de esas cosas Que por más que pase el tiempo No, no se olvide Esos besos que me diste No se olvida No, no se olvide No, no se olvide Por más que pongo a remojar Tus huellas no se quitan Y eso no se olvida Todo bien Todo bien Todo mal Pero a quién se queda en el medio No pretendo Convencerte Solo quédate un poco más Después de ti Después de ti ¿Qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas Que por más que pase el tiempo No, no se olvide Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvide Por más que pongo a remojar Tus huellas no se quitan Y a pesar que voy a cambiar Siempre habrá segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo Por si te debo tantas cosas No, no se como pagar Yo tampoco Y eso no se olvida Y eso no se olvida No se olvide No se olvide La que se hace falta Para vivir No se olvide El cielo No se olvide El cielo Si algún día Estuviste Y ahí No, no se olvide Esos besos que me diste Los olvida No, no se olvide Por más que pongo a remojar Tus huellas no se quitan Y eso no se olvida Y eso no se olvida Por más que tiempo pasa Yo nunca Te olvidaré Si será cierto Tal vez no Solo sé que ahora estoy aquí Y no hago otra cosa Que pensar en ti A pesar de ti Me resulta un tanto peligroso Pero qué decirte De lo hermoso Sobrepasar cada pensamiento Ineditable como mi alimento Por eso llévame contigo A donde vas Que sin ti mi brújula me va Llévame contigo A donde sea Cuánto viento Sin marea ¿Y qué puedo hacer? Sé si son las cosas Del querer Y no busques razón Cuando va matando el corazón Y nadie pueda decirle que no Estás siempre igual que yo Por eso llévame contigo A donde vas Que sin ti mi brújula Llévame contigo Llévame contigo A donde sea Contrariando si Mare Que sin ti mi brújula Que sin ti mi brújula Lo siento Lo siento Si alguna vez Te herido Y no supe darme cuenta Tiempo Mientras Soportabas Sensibles Tal vez Tal vez Algún Descrazo Tal vez No sirva De nada De darme cuenta Ahora Solo Importas Tú Siento Que en mi vida Solo Importas Tú Entre Tanta Ya Solo Importas Tú Hasta El punto Que a mí Visto Se me Olvida Que También Existo Solo Importas Tú De Guas Y Tengo Todo Ahora Solo Importas Tú Eso Eso No importa Tú 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 Solo Importas Tú Y así te cortodona, solo importas tú, solo importas tú, solo importas tú. Tú, solo importas tú, solo importas tú. Tú, solo importas tú, solo importas tú, solo importas tú. Que veo que si escapa, que si pienso demasiado, que sin ti estoy perdido, que si muero, que si vivo, que si te da igual. A veces me da confianza. Ya estoy muy mal herido. Ay amor, no me lastimes, que no se puede aguantar, parece que mis besos ya no te sirven de nada. Es que tú me diste el cielo y me lo quieres gritar. De todo hiciste para que no te pueda olvidar. Y para que me diste pies si ya sabía que iba a tropezar. Y ya que estoy tan seco y no me acabo de enterar. Que tú solo fuiste un sueño que nunca será verdad. Y no lo tienes más, ese pobre corazón. Que no sabes ya qué hacer para tener tu beso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Carlos Rivera no pudo venir hoy, pero la cantamos nosotros. Y tú te vas. Nunca imaginé la vida sin ti. Y todo lo que me plantee siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada. Siempre me tuviste cuando me necesitas. Nadie mejor que tú te sabrá. Nunca te he pensado. vibra. Por favor,중에換ate a la palabra. Así te vas. Tu no te vas. Barbara Capeção. ¿Dónde era nada? ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me juraba? Y tú te vas, y tú te vas Si es que te has fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas a ir No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y tú te vas, así como si nada Acotándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me juraba? Y tú te vas, y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que abre el fondo de mi corazón Y tú te vas, y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me juraba? Y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas Gracias, gracias Carlos Me llamaría Ha llegado el momento, tenemos que despedirnos señores Hay muchos colegas esta noche Pero sin antes darle las gracias por apoyar esta canción Por compartir la idea de que si traemos a alguien al mundo También tengamos la responsabilidad de lo que eso significa Gracias por darle todo el cariño, el amor, el afecto, el tiempo Los abrazos, los besos a nuestros pequeños No basta lo que podemos hacer por ellos, ¿ok? No basta verlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta No basta Que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo Y del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste, niño, será mañana Es muy tarde Estoy cansado Comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido Con creerse un padre excelente Con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada Porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores Se te subieron los colores al rostro No basta No basta Cuando lo que necesitas es afecto Aprender a dar labores con Dios Porque tú No le serás eterno No, señor Estoy seguro que El mundo sería diferente No hay nada más importante que el amor No pierda la ocasión No pierda la ocasión Que tiempo pasa y luego te arrepientes Detrás de aquella puerta está Esperándote 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 No basta Castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído Ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú Llano No basta No basta No basta ¡Vamos por el diotario con la palpita! ¡Arriba! 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 No basta, no basta, no basta, no basta, no basta. No basta, no basta. No basta, no basta, no basta, no basta. 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 No basta. No basta. No basta, no basta. No basta. No basta, 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 no basta. No basta. No basta, 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 no basta. Em đi rồi, còn chỉ em ơi. Bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hát. Mưa sẽ buồn, ai vuốt tóc em. Em đi rồi, tình ta tan mau. Và tháng năm, phải tàn ua nhau. Em xa rồi, nụ cười đã tắt. Người ở lại, có bao giờ vui. Cảm ơn giây. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!